Hice un par de cuadros super lindos para decorar para primavera y para pascua y en este video te los quiero enseñar. Se trata de unos cuadritos que tienen unos conejos y unas zanahorias y todos están hechos con alambre y es super divertido hacerlos porque está el alambre todo embarañado y así es como se forma la carita del conejo. Y bueno, además las zanahorias se ven preciosas con ese alambre plano. Si quieres saber cómo hice estos cuadritos y quieres hacerlos tú para tu casa, entonces quédate a ver este video. Mi nombre es Julia Prospero y te doy la bienvenida a este canal de Amando Mi Casa. Vamos a hacer estos cuadros que quedan super lindos, es super divertido hacerlo, super fácil, tienen muy pocos materiales y estoy segura que te vas a pasar una tarde super agradable enredando todo este alambre y haciendo cosas bellas para tu casa. Lo primero que necesitamos para hacer estos cuadritos pues es una tabla, es la base en donde vas a hacer el cuadro y para esto lo que yo hice fue ir a una tienda de mejoramiento del hogar y compré una tabla completa. Ahí mismo en la tienda me hicieron los cortes que yo necesitaba para tener el tamaño perfecto para los cuadros que yo quería hacer. Y ya teniendo las tablas me puse manos a la obra, primero arreglando las tablas y después ya haciendo el conejito. Te voy a enseñar el paso a paso. Para que nuestro trabajo quede super prolijo y lindo, lo que vamos a hacer primero es lijar las tablas. Esto puedes hacerlo con una lija normal, yo lo voy a hacer con mi lijadora eléctrica que me encanta. Es una herramienta que desde que la compré la amo, la he usado no demasiado, pero la verdad es que cuando necesito lijar algo es una gran gran ayuda. Voy a pasar la lija por todos lados, que la tabla quede super lisita, que no quede ninguna astilla y además en los bordes de la tabla le voy a quitar las esquinas. Le voy a pasar la lija por ahí para que las esquinas se redonden un poco y que se vea un acabado mucho más bonito. Si eres delicada con el polvo, te recomiendo que uses mascarilla porque aunque estas lijadoras van aspirando el material que es mal lijando, sí se suelta un poco de polvo, así que te puede causar algunos estornudos. Así que usar una mascarilla pues te va a evitar respirar este polvo. Mira qué bonita quedó la tabla, ya está muy lisita por todos lados y las esquinas redondeadas como te mencioné. Se ve muy bonito así el acabado, en verdad te lo recomiendo bastante. Todos los vértices de esta tabla han quedado bien lijados, no hay esquinas, ya todos están redondeados. Y lo que hice enseguida fue quitarle el exceso de polvo con un trapito y vamos a pintarla. Yo tengo esta pintura aquí, que es una pintura muy bonita, es una pintura con terminado chop, es decir que se ve como polveada, tiene un acabado en verdad bonito. Y este gris queda perfecto con el color del alambre que tengo para los conejitos, así que voy a pintar las dos tablas que tengo con este mismo gris. Le voy a dar una capa, la voy a dejar secar, voy a voltearla, pintarla por el otro lado, dejarlo secar y revisar si necesita una segunda capa. Si la necesita pues se la voy a dar y si no la voy a dejar así. Aquí ya están las tablas secas, ya quedaron súper bien. Finalmente sí le di dos capas de pintura. Y vamos a empezar a hacer la cara del conejito. Tengo dos rollos de alambre de aluminio, en este caso es color dorado. Y voy a usar una de estas flaneritas como molde. El tamaño queda perfecto, como puedes ver aquí en la tabla. Así que es lo que decidí usar como molde. Puedes usar cualquier recipiente que tengas que te haga hacer esta forma. Vamos a hacer una esfera a la mitad. Y para iniciar lo que hago es hacer el círculo de la base y le voy a pasar varias veces el alambre, porque esta base es lo que me va a ayudar a pegar el conejito en la tabla. Así que es importante que tengas una base pues lisa, más pareja, para que no sea tan difícil pegar este conejito. Y ya que tengo la base hecha, entonces el resto es divertirte con el alambre. Darle vueltas, enredar el alambre, cubrir los huequitos que estén por ahí y que se vea todo lleno, lleno de alambre. Y lo más divertido de esto es que no necesitas estar parejo de ninguna forma, sino más bien enredado. Entre más enredado, mejor. Así que ponte manos a la obra y diviértete con el alambre. Algo que es importante que debes de tomar en cuenta es que no quieres que el alambre se salga de esta media esfera que estás haciendo. Es decir, hay ocasiones en las que el alambre se sale un poco, queda no tan pegadito a la forma y queremos que quede pegadito. Así que lo que puedes hacer es ayudándote de unas pinzas o inclusive de tus dedos, jalar el alambre hacia la esfera y hacer unos pequeños dobleces para que se mantenga en su lugar. Queremos un trabajo que se vea enredado el alambre desordenado, pero al mismo tiempo ordenado, es decir, que se quede dentro de la forma. Y recuerda que también es importante cuidar la base de nuestra figura porque es la que nos va a ayudar a que se mantenga el conejito en su lugar, a que sea fácil pegarlo. Así que puedes usar la flanerita siempre para que te sirva de apoyo, para checar que la base esté bien en su lugar, que se quede sola, que no haya alambre que salga de esta base. Pero además lo que te mencionaba de que el alambre se quede pegadito a la forma que esté formando todo el tiempo esta media esfera que queremos usar para la cara del conejito. Es útil revisar la media esfera en la tabla donde la vamos a poner. Checa cómo se ve, checa cómo se va a ver el alambre ahí. Y como te digo, si hay algo que arreglar, usa tus pinzas, dale una doblada al alambre. Como esto no tiene que tener un orden, no importa si se dobla un poco aquí y yo acá no. Es decir, se trata de jugar, se trata de divertirse, de mantener la forma de media esfera, de mantener la base lo más recta posible para que se pueda pegar. Y aquí yo ya tengo listas mis dos medias esferas de los conejitos que voy a hacer. Y están listos para que empecemos con las orejas. Para las orejas voy a usar el otro rollo de alambre que tenía. Y lo primero que voy a hacer es dividirlo a la mitad. Si tu rollo es nuevo, todavía tienes el empaque y sabes cuánto mide, pues nada más tienes que sacar la medida. Yo la verdad es que hace mucho que compré este rollo, ya no tiene el empaque, no sé cuánto mida. Así que lo que voy a tener que hacer es deshacer todo el rollo, hacer una tira de alambre para poder doblarla a la mitad y cortarla. Y sacar la mitad, hacer dos rollitos con cada una de esta mitad de alambre. Cada uno de los rollitos me va a servir para una de las orejas. Y ahora sí, con los dos rollitos de alambre vamos a empezar a formar las orejas. Y en lo que me voy a basar es en la carita que ya tengo. Es decir, tomando en cuenta la tabla que tengo, la media esfera que tengo, voy a trazar una oreja. La verdad es que no me importa que la oreja salga de la tabla. De hecho, quiero que salga de la tabla. Quiero que se vea como que es demasiado grande y sale de la tabla. Esto le va a dar un toque juguetón, le va a dar un toque padre de movimiento, de volumen al conejo. Y ya que tenemos la forma, ya tenemos el tamaño, ya está definido, entonces nos queda hacer lo mismo que hicimos con la carita del conejo. Jugar con el alambre, enredarlo, hacer una varaña de alambre que nos dé la forma de la oreja. Queremos conservar la forma de la oreja, no queremos perderla. Pero tampoco queremos que se vea tan definida. Así que vamos a jugar con el alambre, pongámoslo, enrollémoslo por aquí, por acá, de manera horizontal, de manera vertical. Juega con él todo lo que quieras hasta obtener la oreja que te guste. Toma en cuenta que es importante esconder las puntas que quedan, para que no se vean sueltas, para que no se vayan a atorar con algo, sino que queden bien escondiditas entre todo el alambre embarañado. Puedes apoyarte de unas pinzas para aplanar el alambre, para darle la forma que quieras, para enredarlo más, para hacerle más figuras, etc. Y cuando ya hayas terminado, pruébala con la carita del conejo. Checa cómo te quedó la forma, cómo te quedó la altura, checa si estás conforme con ella, aún puedes corregirla. Si quedó muy larga, puedes doblar alguno de los extremos o bien cortarlo. Si no quedó tan definida la forma como tú querías, entonces, bueno, puedes hacer los ajustes que necesites, ya sea con tus dedos o con unas pinzas. Y cuando quede lista, entonces haz la otra oreja también. Esta segunda oreja le quiero dar un toque más juguetón y tierno, doblándola un poquito. Creo que se va a ver súper bien así dobladita. Y listo, nuestro conejito ya está completo con su carita y sus dos orejas. Para completar la composición de este cuadro, me parece que vienen perfectas unas zanahorias. Y voy a crear estas zanahorias que te estoy enseñando en este momento con alambre plano. Tengo varios colores de alambre plano, pero creo que los que vienen perfectos es el color cobre para dar el color naranja a las zanahorias y el color verde claro. Aquí tengo los rollos que voy a usar y vamos a ponernos manos a la obra. Voy a cortar una tira de 35 centímetros para la zanahoria y una de 33 centímetros para las hojitas. Y para darle la forma a la zanahoria, me voy a apoyar de uno de estos conitos. Estos conitos se usan en pastelería para hacer, bueno, los cuernitos que luego van rellenos de crema pastelera y cosas de ese tipo. Los encuentras en cualquier tienda que vendan cosas para pastelería y son ideales para hacer estas zanahorias. Lo primero que voy a hacer es trabajar la zanahoria y voy a doblar la punta con unas pinzas para que quede perfecta la forma, pues, de la punta de la zanahoria. Y voy a hacer que este loop que hice encaje perfecto en el conito. Lo voy a colocar ahí y lo único que tienes que hacer es darle la vuelta al conito con el alambre. Lo bueno de estos alambres de aluminio es que son súper maleables, así que es muy fácil trabajar con ellos. Dale todas las vueltas que quieras, las puedes dejar más cerradas si quieres una zanahoria más pequeña o más abiertos si quieres que la zanahoria sea más larga. Inclusive, si quieres las vueltas más abiertas y la zanahoria más pequeña, puedes cortar el alambre en cualquier momento. Dale vueltas hasta que se termine el alambre y la zanahoria va a estar lista. Cerzóete bien de la terminación del alambre. A la hora que termine tu zanahoria, checa cómo se hizo ese corte. Y si es necesario, pues hazlo mejor. Hazlo que sea parejito y que no sea punte agudo para que no vayas a tener problemas y te vayas a lastimar. O bien que algo se pueda atorar ya que esté listo el cuadro. Y ahora vamos a hacer las hojitas. Quiero mostrarte cómo se ven los cortes de estas hojas. Los cortes los dejé por dentro de las hojas. Esto para lograr un acabado más prolijo del trabajo. Entonces vamos a empezar a doblarlo y recuerda que esta punta va a quedar por dentro. Así que vamos a hacer la primera hojita y después hacemos un doblez para hacer la segunda. A la hora que estás haciendo estos dobleces, no te va a quedar perfecto porque apenas estamos empezando. Mide bien con la zanahoria para que te queden las hojitas del tamaño que estás esperando. Haz las tres hojitas y ahora sí vamos a darle la forma para que queden como las queremos. Usando tus dedos, dale forma a las hojas. Ya sea que las inclines hacia un lado o hacia el otro. Y con unas pinzas, pínchalas de la parte de abajo para que queden lo más cerradas posible. Así se va a ver que de abajo están más cerradas y después se abren las hojas arriba como son las zanahorias. Puedes hacer todas las hojas diferentes que cada una voltea hacia un lado. Hazlas más abiertas, más cerradas, que se vean diferentes porque así son las cosas en la naturaleza. Nada son parejo, no es igual. Además esto nos ayuda a que haya movimiento en la composición y eso siempre es agradable a la vista. Y ya que hayas pichado todos los extremos, que te haya cerciorado que las puntas queden bien escondidas, bien hacia adentro, que no tengan picos, que todo se va a ver perfecto. Entonces ya has terminado tu zanahoria y vamos a trabajar en la composición del cuadro. Para crear la composición del cuadro trae todas las partes. Tráete las caras de los conejos, las orejas, las zanahorias y empieza a jugar con ellos. ¿Dónde quieres el conejo? ¿Lo quieres centrado? ¿Lo quieres cargado hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba, abajo? Muévelo, checa todas las posibilidades hasta que logres la que te guste. Se ve muy coqueto, se ve muy bonito si ponemos una nariz al conejo y yo se la voy a poner con estos pompones. Le va a dar una textura completamente diferente y bueno, se ve juguetón. Los conejos no van a tener ojos, pero la nariz no nos puede faltar. Y ahora vamos a ver en dónde nos gustan las zanahorias. Si queremos que las zanahorias estén junto al conejo, las podemos poner de un lado, del otro. Yo esta vez hice dos zanahorias para cada conejo, pero puedes poner una sola, puedes poner tres, puedes poner las que tú quieras, las que te quepan en el cuadro que tienes. Y las puedes poner en cualquier posición, del lado izquierdo, derecho, arriba, abajo, donde quieras. Juega con todos estos elementos, encuentra la composición que más te guste y decidete por eso. Una composición que no debes olvidar es que podemos poner en un cuadro el conejo y en otro cuadro distinto todas las zanahorias y hacer una composición de cuadros que tengan elementos que tienen que ver entre sí, pero no tienen que ser iguales. Checa cómo se ve el conejo en uno, las zanahorias en otro. Se ve también muy padre y divertido. Otra opción que también puedes explorar es que los cuadros no tienen que estar a 90 grados, es decir, puedes inclinarlos y hacer que el cuadro se vea más como un rombo. Y de esta manera es salirte un poco de lo convencional a hacer algo diferente. Checa todas las posibilidades, juega todo lo que quieras, inclusive puedes hacer uno inclinado y el otro recto y también se va a ver bien. Todo depende dónde los pongas, cómo los coloques. Así que bueno, la sugerencia y la invitación es a que juegues, a que explores todas las posibilidades que hay y elijas la que más te gusta, la que más funcione para ti y el espacio en donde vas a poner estos conejos. Y ya que has decidido la composición, entonces necesitamos ver cómo vamos a colgar estos cuadros. En una tienda de mejoramiento del hogar encontré estos, pues no sé cómo se le pueden llamar, estos colgadores para cuadros y es lo que yo voy a usar. He decidido usar un pegamento epóxico de gemelos, es decir, tiene dos componentes que entre los dos a la hora que los unes se hacen suficientemente fuertes y se endurecen para que el cuadro quede perfecto y no se vaya a despegar. Voy a proteger mi mesa y voy a usar este recipiente para mezclarlos y cuando ya esté bien mezclado el pegamento voy a ir pegando pieza por pieza. Mira, como puedes ver ya está todo uniforme, ya está listo el pegamento. Voy a quitar una pieza del cuadro, le voy a poner unas gotas de pegamento y luego lo voy a pegar. Es importante que la cantidad de pegamento que le pongas sea poquito, no necesitas mucho pero además si le pones mucho la gota se puede extender y se va a manchar tu cuadro. Como me pasó en alguna ocasión. Y por eso es que te estoy recomendando que le pongas solamente un poquito de pegamento y con eso es más que suficiente. Este pegamento es muy fuerte. Si te preguntas dónde lo conseguí, lo compré en el súper. Pero seguramente también lo puedes conseguir en alguna de estas tiendas de mejoramiento del hogar. La pieza más difícil de pegar me parece son las hojas porque la superficie de contacto con el cuadro es muy delgadita. Así que ten mucho cuidado, ponle poquito pegamento y pega cada una de las piezas. Es posible que en algunas piezas necesites apoyo. Por ejemplo, a la hora de que quito la cara del conejo, las orejas se caen, se van hacia atrás, no tienen suficiente peso. Pero no pasa nada, apóyate con algo. Yo le voy a poner mi exacto y con eso las voy a mantener en su lugar para que las pueda pegar. El pegamento no tarda demasiado en secar. Bueno, en adquirir su resistencia máxima si tarda más tiempo. Pero llega un punto después de unos dos o tres minutos en que el pegamento ya no lo puedes mover. La pieza ya no se puede mover, entonces solo es un momento el que necesitas este apoyo. Aquí ya estoy llegando al límite del pegamento. Ya casi se está sacando por completo, pero lo voy a aprovechar para inclusive pegar la nariz. Usando unas pinzas voy a tomar la nariz y voy a ponerle un poquito del pegamento y la voy a pegar en el conejo y hasta este mismo pegamento me va a servir para la nariz. Y bueno, como puedes ver, las orejas aquí ya nos están cayendo, ya todo está en su lugar, pero vamos a dejarlo un momento más para asegurarnos que nada se mueva, que todo está completamente bien pegado antes de mover el cuadro y por supuesto antes de colgarlo. Como pudiste ver en el video, es súper fácil hacerlos y súper divertido estar enredando todo el alambre y darle la forma que queremos. Te invito a hacerlos, te animo a hacerlos, verás que te la vas a pasar súper bien y vas a hacer algo muy lindo para decorar tu casa. Si te gustó este video, si te gusta la idea de hacer estos conejitos, entonces dale un like a este video. Y si conoces a alguien que le gusta hacer este tipo de manualidades, que le encanta el alambre y esté buscando ideas nuevas, que le gusta decorar sus casas con cosas que hace uno mismo y que esté buscando una idea original y bonita para primavera y para pascua, entonces compártelo este video. Y si tú quieres quedarte conmigo a ver más videos, te voy a dar unas recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he subido, te invito a ver las novedades. Este video de aquí es una selección que YouTube hace especialmente para ti. Este enlace de aquí es el enlace a todas las manualidades con alambre que puedes encontrar en este canal. Y si quieres más tips e ideas para tu hogar, entonces suscríbete aquí al canal y activa la campanita. Mi nombre es Yuria Prospero, esto es Amando Mi Casa, nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Miren, esto es Amando Mi Casa, cuando haces así te dice acción. Acción, eso. Listo, ahora sí.